Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y en esta ocasión les traigo el tutorial de este maquillaje que como pueden ver es un maquillaje muy sencillo pero al mismo tiempo se ve bonito. Es un delineado en color negro con unas pestañotas y unos labios rojos con gloss. Este maquillaje es en colaboración con una amiga mía de aquí de YouTube, su nombre es Paola y aquí se las presento. ¿Cómo están? Yo soy Paola de My Makeup Obsession y las invito a que pasen a mi canal para que vean este maquillaje después de que vean el video de Dania. Así que bueno, nos vemos por allá. Bye bye. Y bueno chicas, voy a comenzar aplicando mi primer de rostro. En esta ocasión estoy utilizando este de la marca Benefit, es el de Pore Professional y lo voy a esparcir por todo mi rostro con la Beauty Blender. Una vez hecho esto voy a aplicar mi base de maquillaje. En esta ocasión estoy utilizando esta de la marca Dr. Makeup y esta base de maquillaje me está gustando muchísimo ya que tiene muy buena cobertura, es ligera y se difumina muy bien. Luego de eso voy a aplicar mi corrector de ojeras. En esta ocasión estoy utilizando este de la marca Adara Paris. Voy a poner un poquito en el área de las ojeras y después lo voy a difuminar con la Beauty Blender. Este corrector también me gusta muchísimo ya que es ligero y tiene muy buena cobertura. Ahora para sellar mi base y mi corrector voy a utilizar este polvo traslúcido de la marca Shakti. Voy a poner bastante cantidad en el área de las ojeras y en la mandíbula ya que voy a hacer la técnica del baking. Para pintar mis cejas estoy utilizando el delineador líquido de la marca Anlet que les había comentado que me gustaba mucho como me las dejaba. Luego de eso voy a hacer mi delineado de gatito con este delineador en gel color negro de la marca Corona Cosmetics. Y pues aquí como pueden ver mi cámara desenfocó mi cara y se ve súper blanco, les pido una disculpa por eso. Aquí solamente estoy poniendo unas cuantas capas de rímel tanto en pestañas superiores como inferiores. Estoy utilizando el Roger o Roger Lash de la marca Benefit. Luego de eso voy a barrer el exceso de polvo que tenía en el rostro. Y a continuación voy a contornear mi rostro con esta paleta de la marca Tango. Voy a tomar un color cafecito y lo voy a poner en los costados de las mejillas, también en los costados de la nariz y por último en el mentón. Ahora solamente voy a poner un poquito de color rosita en las manzanas de mis mejillas. Como pestañas postizas voy a utilizar estas que son de la marca Doctor Makeup. Y estas pestañas me gustan bastante porque son largas pero al mismo tiempo se ven naturales. Voy a poner un poco de delineador café en la línea inferior de las pestañas y luego los voy a difuminar con esta brochita. Como iluminador voy a utilizar esta paletita de la marca Wet n Wild. Voy a poner un poquito en el área de los pómulos, también en la nariz y en el corazón de los labios. Como labial voy a estar utilizando este lipstick rojo de la marca Tango. Antes de aplicarlo primero delineé mis labios con un lápiz color vino y después apliqué el labial para darle un poco de dimensión. Aquí solamente estoy aplicando este gloss que tiene un poquito de shimmer y se ve bastante bonito. Se suponía que era un arréglate conmigo pero como soy bien fodonga solamente opté por ponerme un gorrito y listo. Si ustedes tienen una cena de navidad o una posada y van deprisa o no quieren demorarse tanto, el gorrito es una buena opción. Y bueno chicas pues así es como luce el maquillaje terminado. Y bueno chicas si les gustó el video por favor no olviden dejarme su like y también las invito a que se suscriban a este canal. Solamente tienen que darle clic en el botoncito rojo de aquí abajo y automáticamente estarán suscritas. También las invito a que me sigan en mis redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Y bueno chicas pues sin más que agregar nos vemos en el siguiente video. Bye.